La escuela de Bebé Pocoyo. Bebé Pocoyo, hoy es un día de escuela. No quiero levantar ya. Bueno, está bien, ya levanto. Vení, vení. Vamos a la escuela. A desayunar. Bebé, qué rico. Te gusta. Ahora vas a la escuela. Hoy vas a llegar a la escuela. Tengo miedo. Vale, así no tengas miedo. No está bien. Hola, Bebé Mickey. Hola, Bebé Mickey. Unos minutos después. Qué ricos hoyos. Y esos hoyos tan riquísimos, riquísimos, me encantan. ¿Me convidas o no? Vos tenés los tuyos, yo voy a comer. Oh, entonces vale. Yo voy a comer mis galletas de versión. Nom, 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 nom. No sé, ¿cuál quieres comer las galletas a los amigos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo una idea. A volar. De vuelta las galletas soy yo. Qué rico. Son las galletas que comió. Bebé Pocoyo fue divertido en la escuela. La, 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 la. ¡Gracias!